para todos estás en el canal resuelve tus dudas de matemáticas soy alfonso educador y hoy vamos a trabajar cómo sacar el factor común o también lo llaman el máximo factor a un polinomio voy a estudiar vale con vosotros distintas y trabajar distintas estrategias para sacar el factor común bien quedaros con la que más os guste vamos a por ello si os dais cuenta aquí tenemos bien si los separamos tres monomios entonces cómo se saca factor común yo siempre pongo el ejemplo de los armarios de ropa para poder sacar la ropa de los armarios tenemos que tener la misma camisa en común vale en los armarios qué quiere decir hablo de tres armarios porque tres monomios que si en los tres armarios tengo la misma camisa roja roja vale vamos a imaginar que esto es la camisa roja entonces que tenemos en común los tres una camisa roja así de fácil y si esa camisa roja la saco fuera del armario vale cada uno saca su camisa roja lo veis y al final dentro del armario no se queda nada vale pero esto representaría el elemento al final común que teníamos en cada uno de los armarios me explicado que lo que pasa que si en este armario tengo una camisa roja aquí tengo una camisa roja y aquí tengo una camisa azul vale tenemos un factor común en los tres armarios no tenemos que tener la misma camisa y del mismo color el color perdón en los tres armarios nada más que tengamos un armario que la camisa es de otro color ya no hay un factor común a los tres armarios de acuerdo entonces vuelvo a repetir para tener un factor común se tiene que repetir en todos los armarios si tenemos tres monomios tres armarios si tenemos dos monomios dos armarios vale y tiene que coincidir exactamente igual vale cuando nos damos cuenta que coincide sacamos la camisa roja y ya esta camisa que sería una representaría a los tres armarios de acuerdo vamos a llevarlo aquí este ejercicio si nos damos cuenta tenemos varias camisas rojas por decirlo de una manera o varios factores que son iguales y que coinciden iguales y que coinciden cuál sería en este caso tenemos la equis la equis y la equis vale pues aquí ya tenemos una camisa roja de acuerdo otra cosa es cuántas camisas rojas vamos a sacar que eso sería la segunda parte pero ya tenemos en los tres armarios una camisa roja existe una camisa verde también común a los tres armarios por supuesto que sería la y os dais cuenta que la camisa verde y griega está aquí y griega está aquí y griega está aquí pues tenemos una camisa roja que sería la equis y una camisa verde que sería la y exactamente igual en los tres armarios por eso son elementos comunes vale luego existe unos pantalones que sean comunes también en los tres armarios por supuesto donde los encontramos aquí en los números en los coeficientes porque tenemos pantalones iguales pantalones grises porque tengo un pantalón gris aquí 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 porque si os dais cuenta este número este número y este número los tres son múltiplos del mismo número bien 363 son múltiplos vale por el mismo número o divisores entre el mismo número y esa es otra condición indispensable para sacar factor común de acuerdo ahora vamos a ver cuántos pantalones cuántas camisas rojas y cuántas camisas verdes tenemos que sacar fuera de los armarios de los tres armarios pues muy sencillo empezamos por los pantalones grises que eran los números en este caso 363 cuál es el número máximo que puedo sacar fuera de los armarios si yo aquí tengo un 3 aquí tengo un 6 y un 3 evidentemente en este armario y en este armario no puedo sacar vale más del número 3 es decir si tengo aquí el número 3 lógicamente no puedo sacar el número 4 entonces siempre nos tenemos que ir al armario donde menos vale piezas de ropa tenga en este caso coincide aquí tengo 3 y aquí tengo 3 lógicamente saco el número 3 de acuerdo más cosas que puedo sacar del armario vamos a por los pantalones rojos en este caso la x si les cuenta aquí tengo cuatro pantalones rojos aquí tengo tres y aquí tengo dos pantalones rojos cuántos pantalones rojos puedo sacar como máximo nos vamos al monomio donde haya menos pantalones rojos que sería aquí os dais cuenta 2 pues evidentemente saco como máximo dos pantalones rojos alfonso en este armario en este armario se puede sacar más pantalones por supuesto pero hay que respetar este armario que como máximo se pueden sacar dos lo veis la y la y representan pantalones verdes cada armario tiene un pantalón verde bien entonces cuántos pantalones se puede sacar como coinciden un pantalón verde como máximo de acuerdo porque todos tienen el mismo exponente y como máximo solo puede sacar un pantalón verde porque es lo que tengo en cada armario vale y ahora lo que se queda dentro del armario se representaría con paréntesis y vamos a ver primer monomio basándonos en lo que he sacado fuera bien primer monomio si yo tenía tres pantalones grises y he sacado tres me queda algún pantalón gris en este armario no pues entonces no se pone nada si yo tenía cuatro pantalones rojos y he sacado dos pantalones rojos cuántos me quedan los pantalones lo veis que fácil si yo tenía un pantalón verde y he sacado un pantalón verde lo veis no me queda ninguno no se pone nada y zeta vamos a decir que a unos calcetines como no había calcetines en el resto de armarios pues se quedan dentro del primer armario se pone la zeta lo veis seguimos cuidado aquí si yo tenía vale seis pantalones grises y he sacado tres vale aquí la historia no es que nos quedarían tres aquí habría que hacer vale una división vale para que nos funcione el ejercicio 6 entre 3 a 2 porque hay que hacer una división con el signo negativo cuidado es que hay un signo negativo porque porque luego os voy a explicar que cuando sacamos factor común esto se tiene que multiplicar por lo que tengo dentro de los armarios para verificar que hemos hecho bien el ejercicio y si multiplicó 3 por menos 2 me da menos 6 por eso tenemos que hacer esta división luego cuando haga la prueba lo vais a ver mucho mejor vale luego bien si yo tenía tres pantalones rojos y he sacado dos me queda uno si había sacado un pantalón verde y vale y tenía un pantalón verde no me queda ninguno seguimos si yo tenía tres vale y aquí tengo un 3 no me queda ninguno cuidado ponemos el signo más vale si aquí bien tenía una camisa roja y he sacado dos camisas rojas no me queda ninguna si tenía una camisa verde y he sacado una camisa verde no me queda ninguna pero cuidado entonces cuál es la pregunta si os dais cuenta toda la ropa que tenía en este armario la he sacado fuera cuál es la pregunta alfonso ponemos aquí el número 0 no error por defecto hay que poner el número 1 porque el número 1 porque luego a la hora de hacer la prueba bien si no ponemos el número 1 no nos sale por defecto si tengo un armario que he sacado toda la ropa por defecto se pone el número 1 y a la hora de hacer la prueba vais a entender mejor el por qué vale y esto sería sacar factor común en un polinomio lo que hacen muchos alumnos y alumnas es decir ya sacó factor común ahí lo dejo no por favor hacer la prueba cómo se hace la prueba muy sencillo si esto es lo que he sacado fuera aplicamos la propiedad distributiva y por lógica si multiplico esto por esto esto por esto y esto por esto que me tiene que dar el ejercicio que nos han planteado al principio vale vamos a verlo 3 por 1 3 x al cuadrado por x al cuadrado x a la cuarta y por z y z vale 3 por menos 2 menos 6 os acordáis porque hemos tenido que hacer esto 3 por menos 2 menos 6 x al cuadrado por x x elevado a 3 por y y lo veis aquí no hay ninguna y pero x al cuadrado por y por x es x al cubo por y y finalmente porque hemos tenido que poner aquí 1 para que se pueda representar la ropa que tengo en el tercer armario 3 x al cuadrado y por 1 más 3 x al cuadrado y lo veis vale y de esta forma podéis verificar 3 x elevado a 4 por y por z 3 x elevado a 4 por y por z menos 6 x al cubo y menos 6 x cubo y más 3 x cuadrado y más 3 x cuadrado y y vuestro profesor o profesor o profesora en el examen os pondrán un bien como una casa y dos puntitos que hay que ir sumando puntos en el examen para luego sacar un 10 hay que creérselo tengo muchos alumnos alumnos y alumnas que dicen yo con un 5 me conformo que no sois capaces de sacar un 10 esa es la actitud hay que ir al examen de matemáticas vale con mucha seguridad sin miedos y hay que ser ambiciosos vale sois capaces de sacar un 10 en matemáticas si os lo creéis lo sacaréis vale y esto sería mi explicación del factor común en un polinomio utilizando ropas y armarios espero que la explicación os haya servido si no ha quedado claro escribir al canal y si te gustó el vídeo por favor clic en me gusta suscribiros vale que seguiremos subiendo vídeos de polinomios muy interesantes gracias por estar ahí un saludo